El golazo de Neymar para Brasil pasó en el choque frente a Uruguay por la jornada 13 de las eliminatorias Rusia 2018 en el Estadio Centenario de Montevideo. ¿Será el mejor gol de la eliminatoria hasta la fecha? A los 74º, Brasil rechazó la pelota hasta el campo de Uruguay. Neymar se encontró con la jugada, superó a un defensa charrúa y llevó peligro al arco contrario con gran habilidad. Neymar pudo colocar la pelota o llevarse al portero de Uruguay, pero decidió hacer algo mágico. Colgó la pelota a Silva y marcó un soberbio gol en esta fecha de eliminatorias. Brasil le dio vuelta a Uruguay tras ir perdiendo 1-0 con tanto de Cavani. Un doblete de Paulino y este gran gol de Neymar, le van la victoria a la canarina de visita.